Está grabado ya, ahora sí. Ya chiquillos, ¿cómo van con el objetivo? Wilkandi, escribir el objetivo, ¿no? Encender la cámara. Y porque está escribiendo en el chat, cosas que no tienen nada que ver con la clase, se apaga su cámara. Wilkandi, yo te voy a bloquear del chat, de todo, porque tú no estás haciendo lo que corresponde en la clase. Ayer también te pusiste a escribir en el chat. Yo mientras estoy haciendo la clase, no puedo ver el chat, chiquillos, pero cuando yo termino la clase veo todo lo que ustedes conversan en el chat. Porque me llega un informe. Bien, Diego. Ya, vamos a empezar porque ya se acabó el tiempo, así que vamos a comenzar con la clase. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver, vamos a trabajar solo con las figuras 2D. Un concepto que es nuevo, que se llama perímetro. De ahí vamos a aprender qué es lo que es el perímetro. Por mientras, vamos a recordar algunas cosas que vimos ayer y después vamos a imaginarnos qué es lo que creemos nosotros que es un perímetro. No importa si nos equivocamos, porque hoy vamos a aprender qué es lo que es. Entonces, nuestro objetivo es calcular el perímetro de figuras 2D, que significa que son las figuras planas o figuras geométricas como las conocen ustedes. La fecha de hoy es el 27 de octubre, para que no se les olvide la fecha. Vamos a continuar. Ayer yo les dije que me mandaran, que las mamás me tenían que mandar la foto, y estos son los que yo recibí hasta el día de ayer. Leí yo las instrucciones, pero en la parte de la pirámide necesito que después tú revises bien, porque ahí tienes un pequeño error. Después yo les voy a mostrar cómo sería correctamente. Aquí tenemos la pirámide de base triangular, que tiene 5 caras, pero la pirámide de base triangular no tiene 5 caras, tiene 4 caras. El cubo está correcto porque tiene 6 caras. Después viene, te felicito Simón, porque el cono tiene una cara circular. No hay ninguna otra figura geométrica o figura 2D que arme esta figura. Tienes que observar la figura de la pirámide, la pirámide de base cuadrada, tienes que fijarte bien. El cilindro está correcto y el prisma, tienes que fijarte bien y revisarlo para que tú identifiques cuáles son las figuras. Son solo rectángulos, fíjate bien cuando las revises. Aquí tengo el de la Lannis, que ella fue marcando también, puso 3 caras en el triángulo, también tiene que revisarlo y contar bien, el cubo está correcto, el cono también. Aquí está bien, tenemos la pirámide está correcta, el cilindro también y el prisma también. Vamos a seguir con las otras. La Polet fue una de las personas que siguió las instrucciones como decía la... Porque decía, marca con un ticket si la figura 2D... Si la figura 2D corresponde a las caras 3D, ¿ya? Y una X a las que no corresponden. Entonces ella puso las X y los tickets según correspondían, ¿ya? Y ahí tienen que ir revisando porque hay varios que tuvieron errores, ¿ya? Tenemos aquí el de la ISI también, que también cumplió con su tarea, me la mandó apenas estuvieron después en la tardecita. El Vicente también. El Vicente también los felicito porque él también hizo, le puso los tickets y las cruces, siguió las instrucciones. Y aparte de eso, para que las tías vayan viendo, él le puso el nombre a cada una de las figuras 3D. Así que también... Aunque no había que... Pero se colocaban. ¿Ya? Aquí está la de Claudio. Sí, dice que no importa. Pregunta al Claudio si no importa si se equivocó. No importa, Claudio, porque lo puedes corregir ahora si es que te equivocaste en algo. Claudio, no importa porque por eso la quise que lo hicieran ustedes solitos para ver si ustedes habían comprendido y si había algún error, ustedes corregirlo, ¿ya? En el caso tuyo, vamos viendo... Ya, aquí en el cilindro tienes que revisar porque ahí tienes un pequeño error, ¿ya? Pero los demás están correctos. Ya, el de Vicente también tenemos buena. Tienes que fijarte en la primera. ¿Cuántas caras son? Ah, no, está bien, perdón. Son cuatro, está correcto. Después viene... Ya. Y... Ya, me equivoqué la pirámide nomás. La pirámide... Ah, sí, te falta un número. En el triángulo. Ya, ven. Eran cuatro. Sí, muy bien. Ven, eso es lo que yo quiero. Que ustedes vayan dándose cuenta en lo que pueden haberse equivocado. Y acuérdense que todos podemos equivocarnos, ¿ya? Y así el Rodolfo también me mandó... Esta es la primera foto que me mandó el Rodolfo porque después me mandó un mensaje donde decía Tía, ya me fijé que tenía algunos errores, ¿ya? Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Que se fijen en los errores. Que nos fijemos en las instrucciones. Acá también. No está malo lo que hicieron, pero ¿qué le faltó a la Vale? A la Vale le faltaron las cruces, ¿ya? Porque tenemos que seguir tal cual las instrucciones que salen aquí en el libro, ¿ya? En Naim y en Matías también van a tener que revisar la pirámide, la primera pirámide. De ahí... Esas tendrían que arreglar. Y quedaríamos... Aquí tengo la del Varec. El Varec también tiene que corregir la pirámide primera. Tiene que revisar la otra pirámide también. El Prisma. ¿Ya? Así que los felicito, chiquillos, porque estuvieron varios que estuvieron muy buenas. Y así, aquí el Diego va a tener que corregir el cono. Te falta poner la cantidad porque te dice cuántas, la cantidad de caras que tiene la figura. Esta pirámide triangular, de base triangular. ¿Cuántos triángulos tiene? Eso les falta poner al Yací y al Diego. Y revisarlas bien, ¿ya? Ya, chiquillos. Ahora vamos a hacer un pequeño juego. ¿Ya? ¿Ya no le llegó el mío? Nico, me llegó muy tarde, por eso. Por eso no está. Pero después lo puedes corregir. Pero después yo le voy a mandar a la mamá un audio para explicarte, ¿ya? Lo que tengas que corregir. Ya, yo creo que eran por internet. Sí. Sí, me escribió la mamá que había tenido problemas. Bueno, ya. Vamos a seguir. Tía Fran, alguien que no haya participado ayer, que esté hoy, y usted quiera elegirlo para ver si recuerda. Nos puede ayudar con el quemado. O el ahorcado. ¿El Ander Terson o no? O la Fernanda también puede ser. Ya, Fernanda. A ver, vamos a empezar con la Fernanda y vamos a pedir después el And. ¿Fer? Ya, después yo. Ahí vamos a ver, Wilkenny. Ya, Fer. Te voy a dar la pista. Dice, figura 2D de cuatro lados iguales. Fernanda, dime una letra. De cuatro lados iguales. Figura 2D significa figura plana. Verá, si no sabes, puedes ir diciendo alguna letra para que vayamos viendo. Cualquier letra. Diga una letra, Fernanda. Wilkenny, siéntate bien. No ha costado. Fernanda, cualquier letra, no importa si te equivocas. Ya. Para que todos puedan participar, porque si tú te quedas pensando, tus compañeros no van a poder participar. Las de casa, tía. Ya, vamos a ver. Ya, muy bien. Ya, Ann, una letra. Una letra. ¿Está Lange Sterson por ahí o no? Su cámara está negra. No sé si es en internet. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya, Ann, una letra. Activa el micrófono, Ann, y vino una letra. Una letra. Una letra. Ya, ahora sí. La A dice. La A, vamos a ver. Ya, muy bien. Salieron dos A. Ya, Wilkenny. Sí, yo ya sé. Yo ya. Ya. Una letra. Una letra. E. Yo ya. La E. Vamos a ver. Ay, no. Ya. Sí, a la Isidora tiene la mano arriba hace rato. ¿Quién me encendió el micrófono? La Sofi. Sofi, no me puede acceder el micrófono. Ah, el vale que dijo que tenía la respuesta. Sí. Vamos a ir de a poco, chiquillos. Ya. ¿Quién viene ahora? La Isi. Sí, a la Isi. Una letra, Isi. La D. D. Vamos a ver. Bien. Bueno. Ya, ¿quién más? Tías, ahí ustedes me dicen. El Naim, la Yulia. Ya, Barek. Una letra y de ahí el Naim. La U, tía. La U. Vamos a ver. Muy bien. Ya, Naim. Una letra. La R, tía. R. Muy bien. Otra letra. ¿A qué le podemos decir, tías? La de Yulia, que no ha participado. Ya, Deymi. Una letra. A. Fíjate bien. Fíjate bien. Ya salió la A. ¿Cuál faltaría? La M. Mira las partes. Mira, ¿qué dice ahí? Cuadra. Falta una letra. O. Ya, vamos a ver. Muy bien. La O. Ya, vamos con la siguiente. Ya, tías. Ahí ustedes me van ayudando. Les voy a colocar la pista. Dice, figura plana, sin aristas ni vértices. Apolet, tía, puede ser. Ya, Apolet. Una letra. La S. La C. ¿Ese? C. C. Ya, vamos a ver. Muy bien. Ya, ¿quién sigue? Vamos a poner al Nico. ¿Ya, Nico? A ver si despierta. Ya, Nico. Una letra. La I o la R. La I. Una de las dos. ¿Cuál? La I. Ya, muy bien. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es la palabra? La Yuli. La Yuli. Ya, Yuli. De ahí a Vicente. Ya, Yuli. La U. La U. Bien, Vicente. Ya. La A. ¿Cuál? No, la O. La O. Vamos a ver. Muy bien. La I. Va. Ya, vamos. ¿Quién sigue? Yo ya sé qué es. Pero por Claudio puede ser. Ya, Claudio. Andieli, no me enciendas el micrófono. La L. La L. Vamos a ver. Muy bien. Rodolfo. La R. La R. Muy bien. Figura plana. Y el círculo no tiene ni aristas ni vértices. Vamos con la siguiente. Pista. Figura plana de tres vértices. Ya, Yacid. Primera letra. Yacid, tiene que encender un micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, desde el principio sabía. Ya, sí. Tenías que solamente darme una letra. Ya, vamos a ver si es el triángulo. Tenías que solo darme una letra. Para que pudieran participar los demás. Ya, triángulo. Bien, ya. Chiquillos, recuerden que es una letra para que todos participen. Ya. Vamos con la siguiente. Yandieli. Figura plana de cuatro aristas. Dos iguales y dos diferentes. Wilkendi, me estás rayando la pantalla. Cualquier letra. Wilkendi, la tía plana me dijo que te sentaras. ¿Por qué estás acostado de nuevo? Yandieli, cualquier letra. La. Vamos, Andieli. Para que no se nos vaya el tiempo. Ya, Andieli, que no se nos puede ir el tiempo. Ya. Vamos a ver. Muy bien. Ya, el Eduardo. La letra. La letra. Sí, ya. Eduardo, una letra. La P. P, vamos a ver. Ay, no, no está la P. Vamos a ver la Sofi. Una letra, Sofi. La. La E. Ah, la E. La E. Vamos a ver. Muy bien, Sofi. Ya, ¿quién nos falta? El Roger. Ya, Roger. El Roger. Sí, ya sé cuál. Ya, pero calladito. Roger, una letra. R. Vamos a ver. Muy bien. Ya, Simón, letra. R. Simón, una letra. T. Bien. Susana. Matías. La Susana. Ya, Susana. Las dos vales también nos faltan. Ya. Ya, Susana, una letra. ¿Cuál? La T. La T. Ya está, ya la acaban de decir. Tienes que ver la pantalla. La U. La U. Muy bien. Ya, ¿quién era? El Mati. El Mati. Las dos vales. El Mati. Mati las dos vales. Ya, Mati. Ya, tía. ¿Cuál letra? La D. ¿De? ¿De dedo? Sí. Vamos a ver. No, Mati. Ya, sigamos. Ya, vale López. Listo, tía. ¿Letra? La F. Vamos a ver. F. No. Vamos con las vales rojas. Tía. La G de gato. Vamos a ver. Muy bien. Diego Suárez. Una letra. Diego, ¿qué es lo que dice ahí? ¿De las letras? Una letra, cualquiera. Dale, Diego. Una letra nomás, Diego. Vamos. Tábulo. Acaba el tiempo. Tábulo. Pero alguien tiene, parece que alguien tiene el micrófono. Sí. Vale, apaga tu micrófono. La L, tía. La L. Ya, muy bien. Carolina Puebla. Una letra. Es decir, la que empieza con mi nombre. Ya, ¿cómo se llama esa letra? ¿Cómo se llama esa letra? ¿Se puede olvidar las letras? Vamos a pasar a cuarto. Sí. Ya, ¿cuál sería esa letra? ¿Cómo se llama? Sí. 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 Muy bien. Sí. Ya, Giovanni. Una letra. Y el Wilkenny salió. Se paró recién. Ah. Yo lo estoy mirando aquí. Y falta el Cristóbal Calderón que nos diga una letra también. Ya, vamos a dejar después el Cristóbal. El Benjammeriño tiene su cámara apagada. Yo lo voy a dejar ausente. ¿Ya, Giovanni? Vamos a mandar a la sala de espera, así que no le he. ¿Giovanni? Ah, espérame, dice ya. ¿Ya, Giovanni? ¿Ya, Giovanni? Una letra cualquiera. ¿Ya, Giovanni? Giovanni, que se nos va el tiempo. Cualquiera, no importa si se equivoca. ¿Cuál? ¿Ya, Giovanni? Ya, Cristóbal Calderón. ¿Cuál? Eni. Eni. Eni, vamos a ver. Bien. Ya, Cristóbal. ¿Cuál iría ahora? La O, tía. La O. Muy bien. Acabamos de hacer un juego en donde vimos algunas de las figuras geométricas o figuras 2D que conocemos. ¿Ya? Hoy día, vamos a ver cómo se puede medir una figura 2D con una regla. ¿Ya? ¿Cómo medir figuras 2D con una regla? Quiero que todos pongan atención, nadie escriba nada y solamente se fijen en cómo yo voy a utilizar la regla. ¿Ya? Tengo aquí un cuadrado. No sé cuánto mide. Entonces, yo voy a ocupar una regla. Y la regla siempre debo colocar justo en la esquina donde está el 0. ¿Ya? Y de ahí no me sirve si yo pongo desde aquí la medida. Porque ahí no hay ningún valor. Tengo que colocar desde el 0. ¿Ya? Siempre debo empezar desde el 0 y estoy marcando justo en la línea. Y de ahí voy contando hasta dónde termina la figura. ¿Ya? En este caso, tengo 6 centímetros. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer la tía? Va a anotar, va a encerrar y va a anotar inmediatamente 6 centímetros. Si la parte superior del cuadrado mide 6 centímetros, la parte inferior, que es la de abajo, también mide 6 centímetros. Porque es una figura regular. ¿Ya? Tiene el lado superior e inferior iguales. ¿Ya? Ahora, ya, revisé y medí eso. Ahora voy a medir los otros lados. Los lados que están en el, de forma vertical, perdón. Hago lo mismo. Comienzo desde el 0 y mido hasta la última parte donde llega la regla y voy a ver que estuvo en el 6 centímetros. ¿Ya? Y lo voy a encerrar y voy a anotar que en cada uno de los lados mide 6 centímetros porque es un cuadrado. Y la característica que tiene el cuadrado es que todos sus lados son iguales. ¿Ya? Vamos a continuar y aquí tengo un rectángulo. ¿Ya? El rectángulo, también tengo que hacer lo mismo. Voy a ocupar la regla y voy a tomar la medida desde el 0 hasta, desde el inicio hasta el final de la figura, que me va a marcar en 10. ¿Ya? Lo voy a anotar. Entonces, si la parte de abajo mide 10 centímetros, la parte de arriba también mide 10. Luego, voy a ocupar la regla en la otra posición, en la forma vertical, para poder ver cuánto es lo que mide. ¿Ya? Entonces, comienzo desde el 0 y donde termina nuestra A es donde llega la medida. Y tenemos 4 centímetros. ¿Ya? Así es como se mide un objeto. ¿Ya? ¿Quedó claro para todos? No puedo empezar una, a marcar una regla desde ahí donde la estoy marcando. Siempre debo empezar desde el 0. ¿Ya? El 0 es súper importante porque cuando nosotros contamos, siempre empezamos del 0. ¿Ya? Si usted marca desde el 1, está mal hecha su medida. ¿Ya? Siempre tenemos que empezar desde el 0. ¿Ya? Vamos a continuar con lo siguiente. ¿Ya, tía Ale? No lo veo, tía. Déjame que voy a borrar que está rayada en la pantalla. Ahí sí. Y ahora sí. Dice, tía Fran, en el adjetivo decía, calcular el perímetro de figuras 2D. ¿Qué es el perímetro? ¿Qué será el perímetro? Vamos a ver qué es lo que dice la tía Fran. Sigue pegado, parece. Ahí sí. ¿Lo ves, tía Fran? No. No tiene. No se ve. Angie Sterson, el chap, no es para saludar, ponga atención. Ahora sí. Ahora sí, ya. Qué chiquillos. O sea, tía Ale. El perímetro es sumar el contorno de una figura plana, como se ve en la imagen. Lo que está en amarillo es su contorno y tenemos las medidas. De abajo, el perímetro es la suma. 5 centímetros más 7 centímetros más 5 centímetros más 7 centímetros. Y el total, o sea, el perímetro es 24 centímetros. Ya. ¿Les quedó claro ahora, de acuerdo a lo que decía el objetivo, ¿qué es el perímetro? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acaba de explicar la tía Fran? Para que pregunte inmediatamente y le podamos explicar. Levanten las manitos, chiquillos, si tienen dudas. O sus caritas. O las caritas, como ustedes quieran. ¿Ya? Como ustedes quieran. Ya, nadie. Ya, chiquillos. Voy a poner el tiempo. Tienen tres minutos para anotar. Ay, perdón. ¿Eso es la tía? ¿Anotar lo que está en la pantalla? Sí, Angel Gerson, tienes que escribirlo en tu cuaderno. Ya, ahora sí. Vamos anotando. Empezó el tiempo. Mañez Terzo, deja el teléfono para irte en algún lugar y siéntese a escribir. Cristóbal Calderón, no te veo escribir, te veo jugando con una plasticina. Tienes tres minutos y van a cambiar la diapositiva. Hay que escribir. No porque parado te cabe, Madeleine. De Emily. Y ahí ingresé y no se puede ver. Y ahora sí. No. No. ¡Gracias! Ya, chiquillos, vamos, que les queda un minutito. Aunque ahora estoy súper contenta, tías, porque se demora un poquito en escribir. Sí, cada vez está más rápido. Sí. Ya terminé. Wilken, acuérdate que no tienes que encender el micrófono. Solamente levantar del dedito que terminaste. Ok, pero ya terminé. Ya. La Madeline no la veo. ¿Está ahí o no? No, pareciera que no. Y el Benja tampoco, tía. Yo al Benja lo he mandado como dos veces a la sala de espera. Benja, ¿estás ahí? Ya, Claudito. Ya, la Caro terminó. Bien, Claudio. El Mati también. Mi mamá de ley no la veo ahora. No veo su... Terminó la Yuli. El Naín. Súper bien. Súper bien. San Nico. ¿El Vicente terminó? Me imagino que sí. ¿Vicente? ¿Vicente terminó? ¿Vicente terminó? Sí, sí. Sí, parece que ya estamos casi listos. El Giovanni no es más fácil. Sienta. Ángel, Ángel. Sí. Ángel, ¿sí te escribiste? Está escribiendo. Sí, está escribiendo. La Vale Roja terminó también. El Gonzalo. El Gonzalo. La Polet. Cristóbal Calderón. Calderón. La Fer. La Valentina López. Ya pensé que ahí terminaron todos ya. Ya. Vamos a continuar. Vamos a resolver todos juntos aquí. Ya. Van a. Vamos a ir viendo. Tengo una figura. Un cuadrado que mide 5 centímetros. No se escribe en el cuaderno, chiquillos. Solamente vamos a resolver todos. Ya. 5 centímetros. Entonces, todos sus lados miden 5 centímetros. Porque es una figura que tiene todos sus lados iguales. Ya. Es un cuadrado. Entonces, nuestro perímetro. ¿Cómo sería? ¿Quién puede decirme, levantando la manito para que podamos elegirlo? ¿Cómo podríamos escribir el perímetro de esta figura? La Valentina Roja levantó la mano. Ya vale. Vale. ¿Cómo sería? 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros. Vamos a ver cómo dice la Vale. Muy bien, Valentina. Vamos sumando 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros. Muy bien, Vale. Porque tú podrías haberme dicho, tía, sumamos 5 más 5 más 5 y más 5. Pero, tú dijiste 5 centímetros y eso está correcto porque no podemos olvidarnos de la unidad de medida. ¿Ya? No podemos olvidarnos de... Esto es como... Estos números tienen un apellido. Es como mi nombre es Sara y mi apellido es Díaz. Entonces, los números serían 5 y el apellido sería centímetros. También se puede escribir en metros, kilómetros, que son medidas que ustedes pueden conocer muy pronto. ¿Ya? Entonces, ¿quién nos puede decir el resultado? Pero pueden escribirlo por el chat, chiquillos. ¿Ya? ¿Cuánto sería el resultado? Vamos viendo. ¿Cuánto sería la suma de todos esos números? 20 centímetros. Ya, felicito a los que pusieron... Bien, 20 centímetros. Roger, recuerda que es un número con apellido. Sí, ahí lo puso de nuevo. Sí. Ya, súper bien, chiquillo. Son 20 centímetros. Lo voy a anotar aquí y le voy a colocar 20 centímetros, tal cual ustedes me dijeron. ¿Ya? Así que los felicito porque pusieron la respuesta completa. ¿Ya? Que son 20 centímetros. Ahí la tía se equivocó. Ya, ¿cómo van? Dedito para arriba, si vamos bien, que somos verde, amarillo o rojo. Ya, acuérdense. Si no tienen su carita a mano, verde, amarillo y rojo. Verde, veo. Bien. Bien, hay varios que... Yo le voy con la amarilla. ¿Por qué, Diego? El Diego puso la amarilla. Yo entendí algo muy bien. ¿Pero qué no entendió? Pregunta el tiro. Diego, ¿qué no entendiste? Míranos a nosotras y pregúntanos. ¿Pregunta? ¿Eso se tiene que sumar? Sí, el contorno. Los lados, las medidas de los lados se suman. Y ese es el perímetro. Gracias. Eso. Ya. Ya, Diego. Muy bien, Diego, porque pregunta sus dudas. Ya. Ahora nos vamos... No me acuerdo la página. Quedó al revés. Ya, chiquillos. Vamos. 81. Página 81. Ya, página 81 del libro flaco. Vamos rapidito para que no se nos vaya el tiempo, chiquillos. Que nos quedan 15 minutos. Ya. Y si tienen una regla, si le pueden pedir a la mamá que les pase una regla por ahí a mano. Y si no tienen, una huincha de medir nomás. De esas de ropa. También nos sirve. Ya, si no tienen regla. Página 81. Ya, vamos con la primera. Resolver. Vamos a resolver el primer perímetro del cuadrado que está arriba, la letra B, el rosado. Y de ahí vamos a ir preguntando. ¿Cómo van? ¿Y a qué página es? 81. 81, Nico. Cristóbal, pero tú sabes que tienes que llevar el libro a donde vayas. Ya, es que me olvidé, tía. Cristóbal, todas las clases que tú no estás en tu casa pasa lo mismo. Acuérdate que yo trabajo en todas las clases con el libro. Ahora vas a tener que dibujar eso mientras, y responderlo. Dibuja la B, el cuadrado, y le pones la cantidad y calculas el perímetro. Fernanda, trabajando. Pero, mira, el Claudio dice que no tiene ni huincha ni nada para medir. A lo mejor él podría inventar los valores para sacar el perímetro nomás. Claro, o le pedimos a alguien si le tomó la medida y nos da. Ah, ya. Claudio, espera un poquito que tomen las medidas. Mira, al Vicente le vamos a pedir. Vicente, ¿nos puedes decir cuánto te mide el triángulo? Porque el Vicente lo veo. Yo voy a llamarte de abajo, pero en este lado de aquí vale... Espérame, yo te voy a decir dónde. Espérate. Este lado que pinté con rojo, ¿cuánto mide? Cuatro CM y el otro siete CM. Ya, cuatro centímetros. Ya, yo te voy a marcar con azul ahora. Espérame. Ya, Vicente, mírame. Mide ocho CM el otro lado. Escúchame, Vicente, espérate. Ya. Mira, yo te voy a marcar con azul. Quiero que me digas esa medida. ¿Cuánto te mide? Siete CM. Ya, siete CM. Ya, espérate. Y el otro ocho CM. Ya, eso. Por eso te digo que vayamos lento porque no miden lo mismo. Ocho CM. Ya, Claudito. Ahí sí. Gracias, Vicente. Ah, ya. Sara, ¿me puedes mandar a una sala con la Valentina López? Ya. Esperame un segundito. ¿Alguien más que no entienda? ¿Qué habla ahora o calle para siempre? Sí, yo no entiendo. El Wilkendi. ¿Y tienes tu libro ahí? Sí, tía. Ya, adelante preguntamos. ¿Qué es lo que no entiendes? Eh, la primera. La segunda. Pero tienes que tomar la medida. Y ahí yo puse las medidas porque hay algunos que no tienen regla. Y tienes que ahora hacer lo mismo que hicimos de antes. Sí, pero no entiendo la medida. Pero escúchame primero. No entiendo la medida. Pero sí. ¿Pero qué no entiendes? La medida. Pero si ahí dice cuatro centímetros, siete centímetros y ocho centímetros. Y acuérdate que para calcular tengo que sumar las partes. ¿Ya? Sumar. Todas las partes. Y la segunda es que tenemos que ver que alguien nos dé la medida. ¿Qué sea otra persona? ¿Tienes una regla, Wilkendi? ¿Eh? ¿Tienes una regla? Creo que no. Ya, pero ahí el Vicente nos ayudó y nos dio la medida porque el compañero Claudio tampoco tenía regla. Entonces le pudimos... Y ahora quiero que tú resuelvas. Calcula el perímetro. Recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Quién más tuvo mi... ¿Quién más usó regla para medir? A ver, Roger, ¿tienes la medida del celeste? ¿De la figura celeste? Sí, lo estoy haciendo. Ah, ya. Cuando tenga las medidas, ¿me puedes dar la medida para anotarla para tus compañeros que no tienen regla? ¿Y tú, Simón, cómo vas? Simón, ¿mediste las figuras? No, gracias. 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 ¿La antiene y la nave o trabajar? Sí, es que ya terminé. ¿La de abajo también? Sí. ¿Y tomaste la medida? Sí. Ah, ya, súper. ¿Me puedes ayudar ahí? Yo te voy a ir diciendo cuál necesito. Ya. Mira, necesito esta medida, la que marqué con rojo. Ya, esa medida ya es 5 cm. 5 cm, ya. ¿Y la de abajo? ¿La de abajo? Es 7 cm. 7 cm, ya. Te voy a marcar la que necesito que me des. Entonces, la de la derecha. ¿La viste la que marqué recién? Sí. Ya, esa es 6 cm. 6 cm. 6 cm, ya. Espérame. Ya, te voy a marcar. Esa es 4 cm. Ya. 4 cm. ¿Y la otra? 4 cm. La otra es 2 cm. Ya, gracias, Andieli. No, nada. Ya, vamos viendo la primera. Vamos a pedirle al Rodolfo. Rodolfo, ¿tienes lista la primera, el rosado? Ya, vamos. ¿Me puedes ir dictando lo que tengo que hacer? Para que lo hagamos más rápido. Que nos quedan 8 minutos. ¿Tara volvió la Valé? No. Yo, que me salí, no sé cómo volver. Para que la devuelva. ¿Y hay otro CCP abajo? Espérame un segundito. Ya, ahí sí, ahí volvió. Vaya. Aparece. Listo, ahí. Ya, súper. Ya, ¿quién era el que estaba recién? Rodolfo. Ya, Rodolfo. Vamos, dictame. 2. 2 cm. Ya, más. 2 cm. Ay, no me está rayando. 2 cm más 2 cm, ya. 2 cm. Más 2 cm, ya. 2 cm. Más 2 cm. ¿Y cuánto es el resultado? 8. ¿8 qué? 8 cm. 8 cm. Muy bien. Ya, vamos con el de abajo. Gracias, Rodolfo. Ya, Mati. El triángulo. Ya, tía. Ya, Mati. Usted me dicta. ¿Cómo tendría que ser? 4 cm. 4 cm más, ¿cierto? 4 cm más, ¿cierto? Sí. ¿Ya? 7 cm. Ya. Más 8 cm. 8 cm. ¿Algo más? Ya, no. No, ya. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? 19 cm. Muy bien. No había sacado yo la cuenta. 19. Muy bien. Gracias, Mati. Y le vamos a pedir, no sé, tía, ¿a quién podemos pedirle que ustedes hayan visto que haya estado trabajando súper bien? La Yuli está levantando la mano. Ya, Yuli. El Roger. Vamos a elegir a la Yuli porque la Yuli ha participado poco estos días. Ya, Yuli. En primero, el 5. 5, ¿qué? Centímetros. Ya. 5 cm. Ya. Vamos, dictame. Después el 7. Ya, ¿y qué tengo que poner? El centímetro. Ya, pero algo te falta porque me dijiste el 5 cm y después el 7, pero ¿qué me falta ahí? El más. El más, muy bien. Ya, 7 cm. Ya. Después el más. Ya. Y el 6 cm. Ya. El más. Ya. Y 4 cm. Ya. Después más. Ya. Y 2 cm. Ya. ¿Y cuánto te dio de resultado? 24 cm. A ver, vamos a ver, voy a sacar la cuenta. ¿Viste? Está bien. Sí. Ah, ya. Que no había sacado yo la cuenta. 24 cm. Muy bien. Tía, eso quiere decir que entendieron. Sí. Vamos a calcular el perímetro, súper bien. Voy a poner acá, que me dijeron que era 19 cm. Y acá, que no había dicho 20. Le puse 24 y era 29, ¿cierto? 24. Ah, 24. No, 24. Ya. Ya. 24 cm. Ya. Súper bien, chiquillos. Muy, muy bien. Los felicito. Ya. Yo hice la más difícil. Sí, la más larga te tocó. Ya. Vamos a ver, ya tías, para quien nos pueda dar la respuesta que viene ahora. Alguien que no haya participado hoy día. ¿El Gonzalo participó? No, el Gonzalo no. Ya, Gonzalo, mira, escucha bien la pregunta que te voy a hacer. Dice, si tengo un pan de molde, ¿cuál sería el perímetro de este pan de molde? ¿La miga o la orilla del pan? El perímetro. La miga. Escucha bien. Vamos a ver, mira, vamos a ver quién le puede dar una pista, pero no la respuesta. ¿Quién le puede decir qué es lo que es el perímetro? Al Gonzalo. A ver el Varek. Vamos a ver Varek. Yo te iba a la Isi. Ya Isi, vamos Isi. Y si, sin darle la respuesta, no puedes darle la respuesta. Puedes darle una pista, solamente, ¿qué es lo que es el perímetro? Por fuera. Ya. ¿Escuchaste, Gonzalo? Dijo, por fuera. Dijo, por fuera. ¿Te ayuda eso la respuesta, no? ¿Cuál sería el perímetro? ¿La miga o la orilla del pan? La orilla. La orilla, muy bien. Y yo les voy a decir algo, pero esto no lo van a aprender ustedes. La miga es el área de la figura. ¿Ya? Pero nosotros estamos aprendiendo solamente el perímetro, que es la orilla del pan. ¿Ya? Y ahora vamos a preguntar al Nico. Nico, entonces, ¿qué es lo que es el perímetro? Tú me puedes explicar con tus palabras qué es el perímetro. El perímetro es como medir. ¿Ah? ¿Qué es? El perímetro es como medir. Ya. ¿Pero qué es lo que es el perímetro? ¿Te falta algo más? Sí. Piensa en lo que hiciste esto hoy día. ¿Mediste y después qué hiciste para saber cuál era el perímetro? Medir las figuras geométricas. Ya, ¿pero qué más hiciste aparte de medir? Para saber el valor del perímetro. Ya, yo le doy una ayuda al Nicolás. ¿Cómo, Nico? ¿No escuché por qué el Mati habló? Tiene que contar el total de los centímetros que hay en la figura geométrica. Ya, vamos a ver cómo podemos completarla. Y el Mati te está ofreciendo ayuda. A ver, Mati, ¿cómo podrías ayudarlo? Ya, tía. Cuando hacíamos Nicolás, eso cuando ya terminábamos hacer todo, ¿qué nos daba? ¿Y qué es lo que sería el perímetro entonces, Mati? ¿Tú podrías ayudarle al... ¿Qué es lo que sería el perímetro? ¿El perímetro, tía? Digo, ¿el resultado? No, no necesito el resultado. Solamente necesito... ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, el Roger, Roger. A ver, ayudemos al Mati. Ya, espérate. Vamos a ver si el Roger te puede ayudar. ¿Ya, Roger? Tía, medimos los bordes. Los bordes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el perímetro? Voy a sumar todos los bordes que... Medí, ¿ya? Ese es el perímetro. Diego, vuelve. Diego Suárez, vuelve. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Si ya terminó la clase, que estén muy bien. Nos vemos el jueves en Consejo de Cursos. Cuídense. Y a ustedes les toca educación física. Adiós. 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 Adiós.